Final del partido, finalmente el Valencia ha conseguido una nueva victoria en el tiempo de descuento, ya tal y como lo logró frente al Celta, hace dos semanas en casa también. Y supone un mazazo importante sobre la mesa porque se sitúa a 8 puntos ya de la zona del descenso y también puede ser un punto de inflexión para el ánimo, ya que estas dos últimas victorias que ya lleva tres seguidas en casa, se ha conseguido de esta manera y frente a un todo Villarreal, que se ha mostrado también muy firme, en mi opinión ninguno de los dos penaltis señalados por el VAR me parecen penalti, porque son insuficientes, pero ya si pita uno pita el otro. Y bueno, quinta derrota del Villarreal en la temporada, anteriormente lo había hecho frente al Sevilla, el Betis, el Barcelona y el Levante, y los tres puntos se quedan en casa.